¿Qué es la industria del chocolate? Y por supuesto que esta iniciativa que estamos llevando a cabo tiene justamente el propósito de que los venegrinos comencemos a conocernos un poco mejor, a integrarnos. El lema de nuestro gobierno, el slogan de nuestro gobierno es la integración como eje fundamental de las políticas que tenemos que llevar a cabo en una provincia tan grande como la nuestra. Y en este momento donde una delegación tan importante de Bariloche está aquí en nuestra capital, en el este de la provincia, seguramente se produce un gesto fundamental de integración entre el oeste y el este provincial. En una provincia tan vasta y tan grande como la nuestra donde el turismo seguramente es uno de los factores integradores más importantes. Por eso, estas iniciativas que hoy se están concretando, la presencia de los chocolateros aquí, la firma de compañía estatal entre los hospedadores turísticos de Bariloche y sindicatos mutuales de acá de la capital que reúnen a los trabajadores estatales para poner en marcha un programa de turismo social que también nos permita a quienes vivimos en este lugar de la provincia, a mil kilómetros de la cordillera, poder acceder a la cordillera a través justamente de un programa de turismo social.